Gracias, señor Sargent. Les dejo ahora con el excelentísimo alcalde de la ciudad de Estepona, don José María García Urbano. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción y por esas palabras también escogidas y estructuradas, señor director, enhorabuena. Vaya por adelantado a la empresa que han elegido un magnífico director. Esa presentación que acaba de hacer por sí mismo se explica. Yo diría que la educación, sin duda ninguna, es un pilar esencial de la transformación que ha tenido Estepona. La educación, la instrucción, es una de las claves de la transformación, de la mejora y de lo que está pasando en Estepona. Hace diez años aproximadamente decidimos sacar adelante esta ciudad, dar un paso al frente y realizar la mayor transformación que probablemente una ciudad en España ha podido tener en una década. Y esa transformación de la que sois protagonistas nosotros, somos protagonistas todos los que estamos trabajando en este proyecto de esta nueva Estepona, pues se traduce en muchos ámbitos, ¿no? Y la educación, sin duda, es uno de ellos. Uno pasea por la ciudad y verá que se han duplicado las zonas verdes. Estepona es un lugar que tiene en este momento un millón de metros cuadrados de zonas verdes. Más por Estepona te das cuenta que tiene equipamientos culturales de primer nivel, como ese auditorio que hicimos en su día, equipamientos deportivos magníficos, y puedo poner varios ejemplos, pero el más importante seguramente es el estadio de atletismo, que tiene capacidad para albergar competiciones internacionales y precisamente por eso selecciones nacionales de países europeos están viniendo a hibernar y a pasar aquí, a que sus profesionales entrenen y estén aquí en la ciudad. Hemos dado un salto adelante en infraestructuras de todo tipo, infraestructuras hospitalarias, sanitarias. El Ayuntamiento se pone de un paso al frente y hemos sido capaz, con nuestro propio recurso, de crear un hospital, de construirlo, de ponerlo al servicio de los ciudadanos y está abierto en este momento y en muy poca semana estará al 100% de sus servicios operativos. Si quieres pasear o transitar, tienes carriles bici donde no los había, 20 kilómetros de corredor litoral, de los 23 de playa ya tenemos 23, tenemos 18 kilómetros de calles en la ciudad, por la que puedes transitar sin que te moleste el coche, las motos, el ruido. Todo esto ha generado una nueva ciudad donde la calidad de vida y la excelencia son los paradigmas y son los parámetros de referencia que tenemos siempre. Pero uno de ellos es la educación. No tuvimos ninguna duda que la educación tenía que estar ahí desde el primer principio. Y precisamente porque el Ayuntamiento tenía una serie de parcelas que no estaban utilizándose, pero que pedía el sentido de responsabilidad que se optimizaran, precisamente estas parcelas se han puesto al servicio del sistema educativo. Y en su momento, a través de una licitación también, existe un colegio concertado, después un colegio internacional, y en este momento, pues complementa todo el sistema público educativo, lo complementa este colegio con el sistema americano, este colegio Atlas, que nace con vocación de perpetuidad. Antonio nos ha dicho que las familias que empiecen dentro de 10 años, dentro de 20 serán reconocidas todavía, pero estoy seguro que es un proyecto que empieza con una vocación enorme. Ese edificio que habéis hecho, que estáis terminando de hacer, que se está terminando con diligencia y con mucha prontitud, pues la verdad que es el símbolo de la nueva Estepona. Esa arquitectura moderna, funcional, ese es el símbolo también de esta nueva Estepona. Y esto se tiene que completar además con la instrucción universitaria. Es decir, yo estoy convencido y dije al principio de este mandato, de mi tercer mandato como alcalde, que este era el mandato en el que en Estepona tendría que desarrollarse un proyecto universitario. Y hay uno. Y como quien me conoce sabe que lo que digo, lo digo porque lo digo y es verdad y acaba viéndose, en este momento hay dos proyectos universitarios en Estepona que van avanzando a muy buena velocidad. Y que si no van a mayor velocidad es porque a veces la administración, pues otras administraciones, pues no van al ritmo que nos gustaría que fueran. Probablemente que tienen más trabajo que nosotros y les cuesta ir al mismo ritmo que nosotros. Debe ser eso. Pero lo cierto es que en este momento hay dos proyectos universitarios muy serios, respaldados por dos grupos empresariales muy serios que están aterrizando en Estepona, que lo están haciendo al tiempo en que los tiempos administrativos se lo permiten. Por eso, si de aquí, de mis palabras, debe ir, que me gustaría que os fuerais con un mensaje, es que Estepona es un lugar atractivo para el sistema educativo, es un lugar atractivo para inversiones en materia de educación. Lo han demostrado los tres centros de educación primaria, secundaria, bachiller y el sistema americano que ya están construidos y en funcionamiento. Y se va a consolidar con estos dos proyectos universitarios, no uno, dos, que los vamos a ir viendo. Uno de ellos, yo diría que para septiembre del 2022, o sea, para el septiembre de este año, probablemente abre sus puertas en la ciudad. Y el otro, si va al ritmo que deseamos, en septiembre del 2023. Así que hay muy pocos lugares de Andalucía, no digo de España, donde en tan poco tiempo se haya transformado tanto una ciudad, haya mejorado tanto, haya cambiado tanto. Y por supuesto, la educación también. Si vas por el paseo marítimo de Estepona, te vas a encontrar seis, creo que son seis, quizás más, tableros de ajedrez gigante. Decidme dónde se ve eso. Pues da gusto que en cualquier momento del día, de la tarde, de los fines de semana, ves allí a chicos mayores disfrutando del ajedrez. El punto número uno de mi programa como alcalde, el primer mandato era hacer del ajedrez algo importante en esta ciudad. Hoy es algo importante. No hay ni un solo niño o niña en la ciudad, salvo que los que no han querido, que no hayan tenido la oportunidad, y de luego lo han querido casi todos, saben jugar al ajedrez. Cuando se juega al ajedrez, pues ya se sabe que tiene más paz, más tranquilidad, más serenidad, más ambición, más espíritu de cooperación, y que son valores esenciales para la educación. La educación, querido Antonio, es un valor esencial en esta ciudad. Hemos apostado por ella y la forma de hacerlo, entre otras, es precisamente poner a disposición de la iniciativa privada parcelas públicas que estaban ahí, que eran equipamientos públicos, que no eran necesarios en este momento para colegios públicos, pero que a través de enseñanza concertada o privada podrían complementar el sistema educativo. Lo hemos hecho y desde este momento la gratitud es recíproca. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Es verdad que hemos cumplido los plazos, pero también habéis cumplido con esta ciudad. Hay mucha gente que viene planteando cosas que son poco verosímiles y luego al final no salen. Vosotros habéis demostrado también desde el primer momento que sois un proyecto serio, que hay una empresa seria que respalda este proyecto y que por tanto podíamos confiar. Hemos ido de la mano el proyecto. Hoy es un día importante, hoy es un día importante el proyecto. Ya ve la luz, no hay más que acercarse a ver el edificio que ya está en una fase muy terminada. Me decían que más de un 70%, pero garantías que en verano está terminado y garantías que en septiembre, señor Solís, garantía que en septiembre tiene que estar abierto. Así que la gratitud es recíproca. Y señor director, lo que necesite usted de este alcalde y de la corporación estamos a su disposición. El colegio tiene que nacer con vocación de integridad, de integrarse, de integrarse en la ciudad. Es un colegio internacional, pero está en la ciudad. Por tanto, mientras más relaciones se tengan con los demás colegios, las demás instituciones educativas de la ciudad, pues mejor, mejor para todos. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a Atlas, al colegio, al director y a todos vosotros por ser partícipes de este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.